Apocalipsis de las Revelaciones Último libro que San Juan escribió Y fue llevado a la isla de Pasmo A que escribiera lo que Dios le reveló Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Apocalipsis, libro de profecía Los que esté escrito, todo se cumplirá Se están leyendo en las últimas hojas El que no crea, después se lamentará Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó La apostasía está dentro de la iglesia Jesús no tarda, su palabra se cumplió Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Y las ovejas que están desorientadas